Arcángel la Maravilla le tira fuerte a Anuel AA insinuando de que su mujer estuvo interesada en él mientras que Yailin tiene pruebas para destruir su relación. Las últimas publicaciones de Arcángel la Maravilla dieron mucho de que hablar ya que este estuvo insinuando de que la pareja de Anuel AA estuvo primero interesada en él pero este no le hizo caso y quien cayó en el gancho fue Anuel AA. Miren lo que dice Arcángel en dicha publicación pregúntale a la mujer que tienes ahora donde ella estaba la primera semana de febrero del 2023 cabrón viendo a papi arca en PR pregúntale y dile que te lo jure por tu hija si ella te ama no te mentirá dile que sea real hasta la muerte contigo. Aparte de que mandaba mensajes con cojones tú fuiste la víctima y además siguió con otras publicaciones donde le dejaba claro de que este no podía entrar a PR y que la gente y los caceríos no querían saber de él. El único pari que hiciste en PR fue en Monte Artillo y fue porque se lo dejaste violeta a la gente de allí. Recuerda que llamaste a la perla y te dijeron que no tú estabas está ofreciendo pagar por los paris para que te dejaran cantar. Oye te tiraba foto en la playa a las 7 de la mañana Bobolón en el área de turística de PR cabrón síguete creyendo tus mentiras. Y además estuvo hablando en otro post sobre las prendas robadas de Anuel AA ya que en un momento se estaba rumorando de quien la tenía era Arcángel. Le dice oye una pregunta te gustaría recuperar tus prendas vieja porque comprar nuevas es fácil. Recuerda la vieja es chula demuestra que el nivel de bandidaje que tiene el poder se demuestra recuperando las viejas no comprando nuevas trilis. Todo esto recuerden que Anuel salió fronteando con prendas nuevas para aquellos que le robaron las prendas. Ahora vamos a continuar con esto que dijo Yailin al ver los posts, las publicaciones de Arcángel refiriéndose a la pareja de Anuel AA. Recuerden que últimamente Yailin la tiene bien prendida con esta y le vive dejando indirectas. Miren lo que dice Yailin a más viral. Le voy a poner un fragmento para que me dejen su opinión en la caja de comentarios. Santa, se cogen los amarillos y después están disque diamantes a la santa, a la más santa. Yo quiero de 2023. Cata que vamos a bailar hoy. Mamá, mamá. Dime que vamos a bailar hoy. Mira, te digo, ya, proscribete ya. Se cogen los amarillos a uno. Y después, mi amor, que son disque las que mandan, la más santa, la más santa. Porque eran cueritos de street club y protis, protis, protis. Dime. Dime loca que se arme. Que se arme. Yo quiero armar también. Ahí ustedes vieron, se va armar una guerra todos contra Noel. Ahora se suma a Yailin la más viral directamente. Dígase Farruko, los Diablos de Lloren, encabezado por Yunshimi. Por otra parte, Arcángel la Maravilla y ya Yailin como la hemos mencionado. Su opinión aquí debajo me mantendrá activo trayendo contenido. No se despeguen de ahí porque nos vemos en otro video. ¡Vamos allá!